Vamos con la última hora del fútbol internacional, con Messi y Arturo Vidal, empezamos por la pulga. 45.000 personas estaban presentes para presenciar el concierto del puertorriqueño, mientras esperaban la entrada de Bad Bunny. Los fanáticos se dieron el gusto de entremezclar la música y el fútbol, dos de sus pasiones más importantes. De repente, miles de personas empezaron a alentar a la selección y a Messi en particular. Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar que a la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar, retumbó el recinto. Esto es una especie de entrada en calor, ya que es un ambiente que será habitual en Qatar con los miles de argentinos que viajarán al país asiático para apoyar a la selección. Argentina es conocida por darle color a los mundiales, llenando los estadios en los partidos de la Albi Celeste y también para hacerse notar en las calles de las ciudades donde se juega el torneo. Bad Bunny tiene una buena relación con Messi y algunos jugadores de Argentina. En los últimos amistosos del equipo, de Escalón y en Estados Unidos, el puertorriqueño compartió unos momentos con Leo y de Paul. Aunque fue por solo unos minutos, tuvieron una conversación amena. Y es que aquí podéis ver el tuit de Hacemos Prensa en el que se hace eco de todo lo que decía el público en este concierto sobre Leo Messi y la selección argentina auténtico furor en el país antes del mundial. Vamos ahora a hablar de Arturo Vidal, que no va a estar en el mundial, pero que está dando mucho que hablar tras sus últimas declaraciones, tras su último mensaje al Real Madrid de cara al próximo mundial de clubes. Tras ganar la Copa Libertadores con Flamengo, Arturo Vidal celebró eufóricamente y a pesar de que no sabe si enfrentará al Real Madrid en el próximo mundial de clubes, que aún no tiene fecha, el chileno le mandó un mensaje al equipo de Santiago Bernabéu. Madrid te vamos a romper el expreso Vidal, quien en diversas ocasiones ha dejado en claro que es anti-madridista, pues cuando jugaba para la Juventus, Bayern Múnich o Barcelona, dejaba ver su odio por el equipo blanco. Es por eso que Roberto Carlos, leyenda del conjunto español, salió en defensa de su ex equipo y se fue en contra de Vidal, a quien también considera un amigo, pero quien deberá tener calma para llegar a enfrentar a los de Carlo Ancelotti. ¿Cuántas veces Vidal, mi amigo, insinuó unas palabras contra el Real Madrid? Llegó al partido, ni siquiera tocó el balón. Primero hay que pensar en las semifinales, por lo que hay que parar en los cánticos sobre el Real Madrid. Vidal lleva mucho tiempo esperando al Madrid. Le dije tranquilo, estás muy estresado con el Real Madrid, tranquilo, comentó Roberto Carlos. Parece ser que Roberto Carlos no recordó que Vidal ya le metió un gol al Madrid y fue el mismo jugador chileno quien se lo recordó en redes sociales, pues solo reposteó el video de su gol y puso amigo Roberto Carlos, dejándole en claro que ya le hizo daño al equipo merengue. Por tanto, respuesta contundente del ex lateral izquierdo del Real Madrid, Arturo Vidal. Y del rey Arturo pasamos a hablar del niño maravilla de Alexis Sánchez, que ha vuelto a hacer un gran partido con su equipo. La prensa francesa elogió la actuación de Alexis Sánchez en la victoria del Marsella sobre el Lyon por 1-0, este domingo en la cancha del velódromo. El delantero chileno fue parte de un armado de sacrificio y pese al agotamiento por su último compromiso en Champions League, sacó adelante una labor táctica que destacaron los medios. El sitio SoFoot valoró el tocopillano como el arma que anuló la planificación del técnico rival, Laurent Blanc, el campeón del mundo. En 1998 había nutrido al mediocampo para rotar el balón y debilitar moralmente a un Marsella en problemas, pero Alexis dejó su posición y fue capaz de posicionarse como aduana en la salida de su equipo y primer recuperador. Decía así, un hombre de 1,69m decidió arruinar los planes de Laurent Blanc al regresar para ayudar a sus compañeros en mitad de la cancha y apostar al juego a un toque. Alexis permitió que los marselleses salieran del bloqueo del Lyon, recuperaran el balón y lo llevaran a las bandas, precisamente el terreno más facundo para el equipo del chileno.